La historia de Alianza Lima de Perú, 2 a 0 frente al Barcelona de Ecuador, equipo que ya no conduce. Rubén Darín Sua ahora es dirigido por Mario Saralegui, el uruguayo aquel que jugara en Peñarol de Montevideo y también tuvo un paso por River Plate en la época del Bambino Veira. Los goles del argentino Facundo Gareca, el ex perro carril oeste y atlético de Tucumán, a los 11 minutos y a los 20. Hoy hay otro partido universitario de Perú, juega con el Deportivo Cali, en donde hará su presentación la vieja Reynoso, equipo del cual es hincha Parimondragón. El error de los ecuatorianos y otra vez que anota Facundo Gareca. Gracias.